¿Qué es la dependencia de la habitación? Podría ser ese, pero es todo motivo de análisis. Bien, por lo que veíamos, los daños dentro de la habitación son bastante importantes. Sí, sí, ha tomado la totalidad de los elementos que están dentro de la habitación y bueno, y todos los muebles, indumentaria, colchones, todo lo que estaba dentro de esa habitación, lamentablemente hay daños bastante considerables. Considerables. Bueno, veíamos que Raúl Domino todavía persiste en el interior. ¿Qué trabajo concreto están haciendo ahora? Y ahora es el momento de lo que se llama enfriar y remover escombros, tratando de que no quede ninguna brasa para una posible reinición. Se saca todos los materiales que ya están lamentablemente quemados y bueno, y se trata de enfriar y asegurar toda la habitación para que los propietarios no tengan ningún riesgo a su salud. Gracias. 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 Gracias.